No matarás, es el sexto mandamiento, no matarás. Bueno, no tengo yo que hablarle mucho o compartirle mucho de lo que sucede en el mundo. Usted mismo sabe, hace unos días entró un hombre y asesinó a cinco reporteros en una compañía de noticias o periódicos, no me acuerdo qué era. Pero últimamente usted puede nada más ver las noticias del televisor y ver que hay matanzas por donde quiera. No hablemos de lo que está pasando en México, más de 7 mil personas han muerto hasta este año. Más de 100 políticos han sido asesinados en esta campaña en México. Y estamos viendo que la muerte es muy común, o sea, el homicidio, el asesinato es muy común en nuestras vidas. Verlo en las noticias, las películas están llenas de ella, casi muchas películas de acción y de terror, trata de homicidio y de asesinar y de matar a la gente. Pero este es uno de los mandamientos que Dios condena. Dios dice, no matarás, no matarás. En Apocalipsis 21.8, el homicida está en esa lista de gente que merece la segunda muerte o debe ser lanzado al lago de fuego. Dice Apocalipsis 21.8 de esta manera, dice, Entonces vemos que el homicida o el asesino tendrá también su parte en el lago de fuego, es pecado. Ahora, no quiere decir que es un pecado que Dios no perdona. Dios ha perdonado homicidas en la palabra de Dios. Dios, Moisés era un homicida, David fue homicida y había otros que mataron también. Quiero diferenciar la palabra homicida y asesino. Son dos cosas diferentes. La mayoría de nosotros tal vez creemos que es la misma cosa. Pero la palabra, primeramente la palabra matar, quiere decir el acto físico de quitar la vida de otro. Es lo que quiere decir. Pero el homicidio, quiere decir el acto de matar a otra persona sin premeditación, alevosía o ventaja. O lo mismo es cuando una persona mata a otra sin planearlo, ya sea en defensa propia o para prevenir un delito. Esa es la definición que aparece en los diccionarios. Pero básicamente el homicida es uno que mata a alguien. Un homicida mata ya sea por accidente, ya sea a propósito o ya sea por una pasión, el momento. Aquí en Estados Unidos hay cuatro grados de homicidio. El primer grado es el asesinato, que es el primer grado. Y ese es cuando usted premedita. Usted está premeditando la muerte de otro, la planea, hace planes y va y lo sigue o lo busca y lo mata. Uno puede hacerlo envenenándolo, puede hacerlo matándole con un arma de fuego. Y pues el primer grado, el asesino del primer grado aquí en Estados Unidos es que usted lo planeó y lo premeditó. El segundo grado es que no lo planeó, simplemente usted, por ejemplo, el hombre llega a su casa y encuentra a su mujer con otro hombre y en ese momento él se enfurece y lo mata. Ese se llama el homicidio de segundo grado o asesinato de segundo grado. Algo que no fue premeditado o homicidio involuntario, más que nada se dice así. Entonces, vemos ahí que hay diferentes tipos de grados de homicidio o asesinato. Se lo voy a repetir, Estados Unidos tiene cuatro grados. El primero es intencional. El segundo es que no es intencional. Por ejemplo, los pandilleros se matan entre ellos, no se conocen, no lo premeditan, nada más se ven y se matan. Está el asesinato involuntario, homicidio involuntario. Es cuando un hombre lo hace sin planearlo, por pasión. Un hombre se emborracha y mata a otro. Eso también es parte del homicidio involuntario. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el asesinato según la palabra de Dios? Pues, volvamos ahí a Números capítulo 35. Y ahí la isla dice que está estableciendo lo que Dios llama ciudades de refugio. Porque había hombres que mataban a otro y era a veces por accidente. Pero, de todo modo, Dios le llama homicidas. Note lo que dice Números 35, versículo 25. Y la congregación librará, ¿a quién dice ahí? Al homicida de mano del vengador. Ahora, en este vemos un ejemplo de dos tipos de homicidas. El primero es que lo premeditó y mató a otra persona lleno de odio. Y el otro dice que fue por accidente. Pero a los ojos de Dios, Dios dice, ¿los dos son qué? Los dios son homicidas. Aquí dice la palabra de Dios. Ahora, el asesino es el que lo hizo a propósito. Note lo que dice en el versículo 20. Dice, y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió, disculpe, con su mano y murió, el heridor, ¿qué dice ahí? Morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, está diciendo ahí que hay quienes han matado por accidente. Y ahorita vamos a ver un poquito más allá de lo que es ese tipo de homicidio. Pero aquí vemos el que mata por odio y el que mata a propósito. Ahora, el homicidio siempre ha existido. El asesinato ha existido desde el principio. Note lo que dice Juan 8, 44. Juan 8, 44. Hay gente que dice, pues tenemos que bajar el crimen, hay que quitar los videojuegos, las películas, hay que deshacernos de las pistolas. Y están buscando soluciones externas cuando el problema está en el corazón. Y ha sucedido desde el principio. La Biblia de Jesucristo aclara que el diablo mismo es el que está detrás del homicidio. Note lo que dice ahí Juan 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué dice ahí? Homicida desde el principio. Cuando dice desde el principio, nos está regresando hasta el principio de la creación, cuando existió el primer homicidio. La primera persona que mató a otra era Caín. ¿Mató a quién? A su propio hermano Abel. Y no había mucha gente. No había videojuegos. No había pistolas. No había pandillas e influencias para que le llevaran, incitaran, porque la gente hoy culpa a la sociedad. Él hizo esto por aquello. Y siempre le están echando la culpa a la sociedad o a otra persona, a las circunstancias de la vida, si no fuera por tanta televisión, si no fuera por tantas armas, si no fuera por esto y aquello. Pero vemos que el diablo está detrás del asesinato desde el principio. Y después que Caín mató a su hermano, dice que había un hombre llamado Lamé, que él estaba dispuesto hasta a matar para que su nombre fuera grande. Vea lo que dice Génesis 6, 13. Y es una de las razones aquí por qué Dios destruyó la tierra, el primer grupo de personas que había creado desde Adán hasta Noé. Allí en Génesis nos explica que Dios estaba enfadado y cansado de tanta violencia que había en la tierra. Allí en Génesis 6, dice la Biblia de esta manera. Génesis 6, 6, 13. Dice el versículo 13 de esta manera. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de, ¿qué dice ahí? De violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, ¿qué tipo de violencia había? Si usted lee Génesis 9, 6, cuando Dios hizo que salieran del arca, Génesis 9, 6, vamos a ver ahí un ejemplo de qué tipo de violencia había. Y Dios iba a tratar de prevenir esta violencia, y a volverse a repetirse, al establecer la pena de muerte, o la muerte capital. Dice ahí en Génesis 9, 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está diciendo que a causa de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, no somos cualquier creación, no somos cualquier cosa. No somos como un animal. Dice, cada hombre que derrame la sangre de otro, dice, se le demandará su propia sangre. Quiere decir que el que mata debe morir. ¿Por qué? Dice, porque a imagen de Dios fue hecho. Entonces Dios sabía, y Dios lo estableció desde aquel tiempo, lo que es lo que nosotros conocemos, la pena de muerte. Mire, hoy la gente muchas veces está en contra de la pena de muerte. Dice, ¿qué solución hay que mate a un homicidio? ¿Matar? ¿Por qué mató? Bueno, si uno mata a un homicidio, elimina muchos problemas. Dios es sabio, y Él nos dio estas palabras para que entendiéramos. Ahora, le quiero decir, no es la responsabilidad nuestra hacerlo. La iglesia no está en el negocio de matar a nadie, de ejecutar a la gente. A ver, hermano, venga, para acá lo vamos a matar. No, no, no está la iglesia en ese negocio. El trabajo Dios se lo dio al gobierno, y vamos a ver unos momentos, algunos de las leyes que Dios había dado al gobierno de Israel, lo que era una teocracia. Ahora, recuerde que el asesinato es pecado en contra de Dios, porque Dios es el dador de la vida. Génesis 1 dice de esta manera, ahí es donde acabamos de leer Génesis 6, nos dijo eso, pero aquí vamos a ver Génesis 1, una explicación más a fondo. Dice Génesis 1, versículo 26, Ahora, antes de entrar más a fondo lo que es el asesinar, lo que es matar, queremos distinguir que el matar es algo que se hace intencional. Entonces vamos a ver lo que no es el asesinar, lo que no es el asesinar. Primero, el matar animales no es asesinato. Hay gente que protege a los animales, y hay gente que dice cuando usted está comiendo ahí un bistec o un pollo, ¡asesino! O cuando usted tiene una chamarra que es de algún material de cuero, o de qué, de cocodrilo, o fur, ¿cómo dice? Y dice, ¡asesino! ¡Pobrecito, los animales! Y a veces quieren que los animales cuando los matan, que los matemos de una manera humana. Hay que darles una buena vida, dice las vacas, aquí deben vivir su vida, que se mueran viejitas, ya que se mueran, las podemos comer. Pero usted sabe que nosotros, nuestra comida viene de las fábricas, donde los animales entran al matadero, y ahí los matan, los degollan, los hacen trizas, y hay gente que está en contra de eso, y dice, ¡eso no está bien! Déjenle, digo una cosa, yo no estoy de acuerdo que matemos nada más por diversión, que matemos nada más por atropellar a los perros, aventarlos al piso, y quemarlos, y hacer un montón de cosas, eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios no quiere que uno vaya de cacería, y mate un elefante por sacar nada más sus cuernos que tienen en su boca, ¿cómo se llaman esas cosas? El marfil, exactamente, para sacar el marfil, eso yo no creo que es correcto. O matar a leones, que porque la sangre de león es divina, y venderla, y hacer un, yo creo que esas cosas no son correctas, o la sangre del tigre, más que nada es allá en China. Uno debe tener sabiduría, y decir, pues eso no es correcto, matar nada más por matar, no está bien. Dios nos dijo que podemos matar para comer. Nota lo que dice Marcos 14, 2, y ahí en ese pasaje nos dice que Jesucristo comía carne. ¿A poco Jesucristo comía carne? Él comió la Pascua. En la Pascua se come un cordero. No solamente eso, vemos en varios pasajes que él comía pescado. Ahí en Marcos 14, 12, dice de esta manera, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde queréis que vayamos a preparar para que, ¿qué dice aquí? para que comas, ¿qué? La Pascua. Es Marcos 14, 12, Marcos, el versículo 16, dice, y fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon, ¿qué dice ahí? Y cuando llegó la noche vino él con los doce y cuando se sentaron a la mesa, mientras, ¿qué dice ahí? Comían. Entonces, ¿qué comieron? La Pascua, que es un cordero. Entonces, ¿Jesucristo comió carne? Sí. ¿Jesucristo comió pescado? Sí. Entonces, el matar animales es pecado. Mire, si usted ve en el sistema de la ley donde los sacrificios mataban a millares y millares de animales a través de los siglos. Usted y yo no debemos pensar que matar a un animal por comer es homicidio o es asesinato, no es así. El hombre recibió este mandato por Dios en primera de Corintios, disculpe, en primera de Corintios 15, vaya a primera de Corintios 15, ahí nos distingue, disculpe, el hombre de los animales, porque hay gente también que dice que el perro es igual que yo, o el gatito es igual que yo, somos iguales. Primera de Corintios 15, dice el versículo 39 de esta manera, ¿estamos ahí? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los, ¿qué dice ahí? Otra carne es de las, otra de los peces y otra de las aves. Un hombre fue y entrevistó a varias personas y le hizo esta pregunta, les hizo, ¿tiene una mascota? Sí, tengo una mascota. Si tu mascota se está ahogando en una piscina y tu vecino se está ahogando en la misma piscina, pero solamente puedes rescatar a uno, ¿a quién rescatarías? La gente luego, se pusieron a pensar, salvaría a mi chau chau, o salvaría a este vecino que me cae gordo, imagínese. La mayoría de ellos, después de pensarla, dijeron, yo salvaría a mi perro, salvaría a mi mascota. Y le digo, pero ¿por qué no salvas al hombre? Y ellos respondían lo mismo, ¿qué diferencia hay en la vida de él que la de mi perro? El hombre está por encima del animal, según la Biblia. Note lo que dice Mateo 6, 26. Mateo 6, 26. Dice la Hila, mirad las aves del cielo que no siembran y ciegan y recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Note esta frase, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, no son más importantes de usted que ellas. La respuesta es obvia, es una pregunta retórica. Está diciendo, sí, el hombre vale más que las aves, que los animales. Aquí en Estados Unidos es un delito federal matar a una águila, la águila, la que es, la águila que representa al país. Y hay personas que están luchando, ¿no han visto esos unos abanicos largos que dan vueltas para la electricidad? Hay unos grandes y ya los están quitando porque es la causa principal de muerte de aves en este país. Están diciendo, pero los derechos de los aves y pobrecito, el pajarito y piolín y el pájaro loco y empiezan a decir, pobrecitos. Dice la isla, nosotros valemos más que ellas, dice la palabra de Dios. Los animales son para nuestro mantenimiento, ya hemos aprendido esto aquí en la iglesia, pero en Génesis 9 dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos, dice que les dio, dice de todo animal que se mueve para su mantenimiento, o sea para comer, todo lo que se mueve lo podemos comer y en primera de Timoteo 4 del 3 al 5 dice que habrá gente que prohibirá la comida, ciertas comidas, dice que todo lo que Dios creó es bueno y si uno debe comerlo con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración se santifica. Entonces, el matar animales no es asesinato, no es asesinar como alguna gente quiere decirlo o declararlo. Ahora, ¿qué otra cosa no es asesinar? es cuando uno mata por accidente. La Biblia usa la palabra hierro. La palabra hierro es por equivocación, por ignorancia o por descuido. Note lo que dice en números, regresemos a números 35. Números 35. Números 35. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote el cual fue ungido con el aceite santo. Note lo que dice también Deuteronomio 19. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 19. Ahí está hablando de accidentes y en Deuteronomio nos da un ejemplo más específico. Deuteronomio 19 dice el versículo 4 al 5 y este es el caso del homicida que huyera allí y vivirá y vivirá dice aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente como el que fuere con su prójimo y salmonte al cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño saltará el hierro del cabo e hiciere contra su prójimo y hiciere contra su prójimo y este muriere aquel huirá a esta ciudad y que dice ahí vivirá está diciendo que vamos al campo camarada sus amigos están trabajando vamos a trabajar juntos y está cortando y están cantando gloria a Dios y se le va el metal y aquel también está cortando bien contente y se cae al piso muerto amigo no dice ese es un accidente dice si casualmente lo empujara están trabajando en construcción y no se dio cuenta que estaba ahí y lo empujó y se cayó su amigo fue accidente y a veces eso sucede gente está en un auto y se echa para atrás y no ve al que mató es un accidente hay otros que tal vez están trabajando especialmente en lugares de construcción y no apagaron la luz o prendieron la luz y aquel hombre toca las alambres y muere por accidente y hay muchas maneras de muchos ejemplos pero dice que los jueces tenían que juzgar y tenían que ver que fue lo que sucedió y tener toda la información y determinar si fue accidente y mucha gente se ha muerto por accidente no estoy hablando ahorita de negligencia porque la negligencia es malo también estoy hablando de gente que no tuvo la intención dice que no era su enemigo anteriormente no lo hizo a propósito fue un accidente dice que eso no es el asesinato es homicidio pero no es asesinato será será libre dice vivirá no va a morir a causa de ello ahora también existe lo que es la muerte o matar legalmente es la pena de muerte quien tiene la autoridad de matar a otro hombre en este país solamente el gobierno Dios prohíbe la venganza propia ahora hay algunos por ejemplo en México hay algunos letreros usted entra a algunos pueblos o hay letreros donde vive mucha gente indígena y dice que se conducen por sus propios usos y costumbres entonces muchas veces esas mismas tribus tienen sus propias leyes y el gobierno respeta sus leyes y se dice que en 17 creo 17 regiones en México la pena de muerte es para muchos lugares el adulterio el adulterio aquí en Estados Unidos no es no es un delito o o no es crimen que va que lo lleva a usted a morir pero mire hay por lo menos 10 países creo 80 países que castigan por ejemplo a los sodomitas y hay 8 que los matan note lo que dice la palabra de Dios ahí de nuevo en Génesis 9.6 acabamos de leer ese pasaje pero es necesario leerlo de nuevo para poder entrar ahora a esta faceta de lo que es el matar Génesis 9.6 dice el que derrame sangre del hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre entonces aquí vemos es una responsabilidad del hombre y en Estados Unidos es la responsabilidad del gobierno llevar a cabo estas ejecutaciones vaya conmigo a Éxodo 21.14 Éxodo 21.14 dice pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía o sea con cautela tratando de evitar que lo descubran dice de mi altar lo quitarás ¿qué dice ahí? ¿para qué? para que muera entonces aquí vemos ya la aplicación de la pena de muerte en la ley de Moisés en Levítico 24.21 también dice algo acerca de ello vaya conmigo Levítico 24.21 Levítico 24 versículo 21 dice el que hiere algún animal ha de restituirlo es importante ver que no podemos nada más matar los animales tampoco pero ese no es el punto de este versículo que les quiero compartir la siguiente parte dice más el que hiere de muerte a un hombre ¿qué dice la siguiente parte? que muera ahora quiero decirle a usted que hay pecados los cuales nos hacen dignos de muerte en Romanos 1.32 bueno el capítulo 1 nos habla de cosas terribles y gente que ha sido reprobada gente que Dios mismo ha rechazado dice que esta gente voy a leer el versículo Romanos 1.32 dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que la practican ahora la ley dice que hay pecados dignos de muerte y alguien dijo pastor todos merecemos morir todos somos malos yo estoy seguro que todos merecemos ir al infierno por el pecado pero hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte dice la palabra de Dios pastor hay pecado no de muerte si vaya conmigo a primera de Juan capítulo 5 primera de Juan 5 y aquí es donde tenemos que distinguir hay una diferencia es que mucha gente cuando no distingue la gravedad de ciertos pecados lo hacen igual dicen que el mentir ya es igual como el adulterar o ser un adulterio no, no eso no es verdad note lo que dice ahí en primera de Juan capítulo 5 versículo 16 estamos ahí dice el versículo 16 si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado dice ahí no de muerte mucha gente dice el pecado de muerte no sabemos cual es es lo que cuando iba a crecer se nos enseñaba hay un pecado de muerte ten cuidado con ese pecado dice pero cual es es el pecado de muerte dice ahí que toda infracción es pecado está viendo el mentir es pecado el deshonrar es pecado el tener pensamientos es pecado pero dice que hay hay pecados de muerte y hay otros pecados que no son de muerte entonces pastor cuáles son aquellos pecados de muerte bueno si usted solamente ve una lista en la biblia usted puede ver los pecados donde Dios condenó el pecado a muerte por ejemplo dice el que hiera a su padre a su madre morirá eso es un pecado de muerte ahora esto no quiere decir que nosotros lo vamos a matar otra vez le vuelvo a repetir no es el trabajo de la iglesia no es el trabajo nuestro matar a una persona tenemos que ver solamente que aquí Dios se va a encargar de ellos en éxodo 21 16 el que robara a una persona y la vendiere o si fuera hallada en sus manos morirá como se llama robar a una persona el secuestro el secuestrar a una persona y después traficarla eso es digno de muerte en éxodo 21 17 dice igualmente el que el maldijera a su padre o a su madre morirá éxodo 22 19 dice cualquiera que cohabitare con bestia morirá cohabitar con bestia significa tener relaciones con un animal y eso Dios lo prohíbe esas son prácticas comunes en lugares idólatras actualmente y también en los tiempos bíblicos y eso es algo que es digno de muerte nota lo que dice también de terrenomio 22 22 si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de Israel entonces aquí que está hablando del adulterio un hombre casado se acuesta con otra mujer dice que ambos deben morir es el pecado de muerte ahora no quiere decir que los van a matar recuerde cuando trajeron a aquella mujer adultera Jesucristo no la mató porque no era el trabajo de Jesucristo matarla estaban sometiéndose al gobierno romano esto se lleva a cabo en una teocracia es donde Dios es el rey y el mismo usaba a los sacerdotes para llevar a cabo estas leyes entonces en estos días no podemos nosotros aplicar esta ley note lo que dice la isla de violación en Deuteronomio 22 25 dice mas si un hombre hallara en el campo la joven desposada y la forzara aquel hombre acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella cual es el crimen de la violación en este país cual es el delito sabe cuanto pagan 8 años por forzar a una mujer y Dios dice aquí que merece que morir y eso es lo que deberían hacer hoy en día pero no lo hacen y sabe que hace lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y hay homicidas que están en la cárcel porque mataron y sabe que hace en la cárcel matan a otro y sabe que lo meten lo encierran en un hoyo por unos días y lo vuelven a sacar y este no tiene nada que perder y lo vuelve a repetir y a repetir estando encerrado mire y hay otras leyes más fuertes las voy a leer quiere ir conmigo al Levítico 20 pero es la palabra de Dios estos son los pecados de muerte cualquier persona que haga estos actos merece morir dice la palabra de Dios así dice la Biblia pastor usted le desea la muerte yo no le deseo la muerte a nadie dice la Biblia así debe morir dice la palabra de Dios no es que yo se lo desee no es que uno quiera que eso suceda la Biblia así lo dice no te lo quise en Levítico 9 disculpe 20 versículo 10 si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos el 11 dice cualquiera que yaciere con la mujer de su padre quien es la mujer de su padre no está hablando de su propia mamá está hablando de su madrastra dice la desnude de su padre descubrió ambos han de ser muertos su sangre será sobre ellos usted recuerda en 1 Corintios capítulo 5 había un hombre que tenía la mujer de su padre bíblicamente él debería morir es pecado de muerte pero no lo mataron que hicieron con él que dijo Pablo que se debía hacer con este hombre echarlo fuera de la iglesia una persona que vive cometiendo estos pecados no debe ser parte de una iglesia note lo que dice la siguiente parte cual estamos hermano cual versículo el cual vamos en el 12 ya si alguno durmiere con su nuera ambos han de morir cometieron grande perversión su sangre será sobre ellos el 13 si alguno se ayuntare con varón como con mujer que es esto pero que es esto eso es sodomismo es homosexualismo note lo que dice la siguiente parte abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre y podemos continuar ahí la vida habla de esas cosas gente que merece morir que es digna de muerte ahora yo estoy diciendo cuando alguien hace estas cosas porque muchas veces dentro de la iglesia la gente ha cometido esto no estoy hablando de ser sodomitas estoy hablando tal vez de cometer adulterio fornicación dice la iglesia que ellos merecen morir no debemos matarlos pero si tenemos que tratar duro con ellos tenemos que decir si usted continúa en su fornicación adulterio usted tiene que salir de la iglesia o tiene que arreglar estas cosas si una persona lo encontramos que es un violador tiene que salir de la iglesia tenemos que reportarlo si un hombre está tocando a un niño no lo podemos permitir estar en la iglesia hay muchas iglesias que cubren a esta gente yo les voy a decir esto si yo me doy cuenta que uno de los de nuestra iglesia toca otro yo inmediatamente tengo que llamar a la policía yo tengo que decirle porque si yo no aviso yo voy a ir a la cárcel me van a encerrar por seis meses y me van a multar también y solamente se requiere un poco de sospecha así que yo he dicho esto para evitar estos problemas si usted no quiere que yo llame a la policía usted debe decir este merece ir a la cárcel yo lo voy a reportar pero es mi hijo tiene que reportarlo y si no quiere que yo me de cuenta mejor vaya a nuestra iglesia y no me diga nada esto no lo vamos a tolerar y eso no es correcto esto no está bien tenemos que ver que hay gente que es digna de muerte ahora que vamos a hacer con ella pues dice no se debe pedir por ellos dice la palabra de Dios es lo que dice y no vamos a decir todo va a estar bien no todo va a estar bien dice la iglesia no pidas por eso porque cometió el pecado de muerte que Dios trate con ellos que Dios mismo haga lo que él tiene que hacer con ellos y si Dios los vuelve a restaurar y los vuelve a traer que bendición y eso sucedió con el hombre 1 Corintios capítulo 5 él se apartó de lo que era su suegra ya no vivió con ella dice que se arrepintió de su pecado y se restableció en la iglesia y eso está bien pero cuando una persona está dispuesta a hacerlo ¿qué se debe hacer con una persona que es digna de muerte? está duro ¿verdad? es algo muy difícil y aquí es donde la pena de muerte está fallando en nuestro país porque el muchacho que mata tiene 16 años ¡ah! es un niño y vuelve otra vez a hacer lo mismo y se empeoran o aquella persona que viola 8 años después ya sale libre como que si nada pasó y vuelve a repetirlo y vuelve a repetirlo son gente que repite sus ofensas ahora no estoy diciendo no estoy abogando tenemos que ir al gobierno y hacer esto nada más estoy viendo que Dios estableció una ley con un propósito para sacar el mal de entre el pueblo de Israel decía la Biblia entonces tenemos que ver que esto de no matarás de no ser asesinos no incluye la pena de muerte hay gente que está en contra de la pena de muerte yo sé que tal vez hay gente que cometa algún crimen o son falsamente disculpen acusados y hay pocos yo sé pero tenemos que entender que si alguien comete crimen y la evidencia está ahí bíblicamente merece perder su propia vida no se trata de odio se trata más bien de santidad de pureza de limpiar y purgar nuestra sociedad y en nuestro caso es sacar lo que es la malicia y la maldad de nuestras propias iglesias entonces vemos que el matar legalmente no es homicidio también dice la Biblia que las guerras no son homicidio ahora yo no estoy a favor de las guerras muchas de las guerras que están llevando ahorita no son causadas por defensa propia muchas de las guerras que Estados Unidos está llevando ahorita están siendo más bien como invasiones yo no estoy muy bien que digamos de acuerdo con ello y muchos de los muchachos están en primera línea 60% del ejército ya son hispanos somos nosotros la mayoría en el ejército mismo pero vean lo que dice Primera de Reyes 2.5 Primera de Reyes 2.5 si alguien viene a invadir a nuestro país debemos nosotros defendernos o debemos dejar que hagan ellos lo que quieran ahí vemos que la Biblia hace una diferencia en matar en tiempo de guerra y en matar lo que dice la Biblia en tiempo de paz Primera de Reyes 2.5 antes de que David muriera le dio este mandato a su hijo o más bien le dejó saber esto para que él se encargara de su tío que era Joab Joab había matado a dos príncipes de Israel le llama David al general Abner y al general Amasa y los mató a sangre fría en venganza nota lo que dice en el versículo 5 dice y por tanto he terminado estamos ahí mano disculpe estoy en el capítulo 5 Primera Reyes 2.5 dice ya sabes tú lo que me ha hecho Joab hijo de Sarbia lo que hizo a los dos generales del ejército de Israel a Abner hijo de Ner y a Masa hijo de Jeter a los cuales él mató nota lo que dice derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies mire cuando David estaba luchando contra los de Saúl estaban luchando y peleando por el reino y se encontraron como una pandilla llegó Joab con los suyos y llegó Abner con los suyos y empezaron a pelear unos con otros dice que mataron más los de David que los de Joab o los de disculpe los de Abner y huyó y corrieron entonces hay ciertas reglas en el ejército y eso es cuando huyeron podían unos seguirlos y matarlos y uno que se llamaba Asael hermano de Joab y Abisai fue tras de él y aquel dice quítate de mi lado te voy a matar le advirtió dice no te quiero matar porque yo sé que eres hermano de Joab pero aquel no le hizo caso entonces con su lanza lo mató y ahí cayó el primo de David y se fue a Abner y se quedaron sus hermanos estaban llenos de ira y de venganza querían vengarse de Abner pero recuerde lo mató en tiempo de guerra por eso David no se vengó de Abner por eso David no le hizo nada malo a Abner después porque sabía que eran tiempo de guerra pero después que hicieron la paz dice la vida que Joab vino con Abisai y se dieron cuenta que Abner estaba con David y andaba enojado y dice ¿por qué lo dejaste ir? dice porque ya vamos a hacer la paz ¿cómo? y él estaba enojado por venganza de su hermano y estaban en la ciudad de refugio donde no se permitía matar a nadie en Hebrón y le dice ven te quiero contar algo y lo sacó a la puerta o sea que la salida en cuanto lo sacó la salida dice que con una daga o un cuchillo lo acuchilló en el mismo lugar donde mataron a su hermano dice la isla que eso era derramando sangre de guerra en tiempo de paz eso no se permitía después estaba Amasa otro general David lo mandó a hacer una tarea y como aquel no hizo lo que David le mandó cuando lo vio dice que le agarró de su barba ten cuidado hermano con la barba lo jaló para acá y le dio un beso y también lo apuñaló y lo dejó tirado ahí revolcándose dice la isla en su sangre lo mató en tiempo de paz entonces la isla si diferencia lo que es matar en tiempo de guerra y tiempo de paz nosotros no estamos de acuerdo nada más ir a guerra por ir a guerra pero pastor porque Dios permitió que Israel matara tanta gente fueron a la tierra de Canaan dice que matara hasta los niños pastor como puede ser donde está al amor de Dios la respuesta se encuentra en Génesis 15 16 ¿por qué Dios permitió esto? ¿usted cree que esta gente era gente buena? según Génesis 15 aquí le está hablando Dios a Abraham y le dice mira tu descendencia va a ser esclavos van a ser esclavos por 400 años cuatro generaciones dice la Biblia dice versículo 16 dice y en la cuarta generación volverán acá note lo que dice porque aún no ha llegado su colmo ¿de qué? de la maldad del amorreo hasta aquí los amorreos o sea los que moraban en Canaan era una generación perversa e idólatra rechazaron a Dios pero el colmo de ellos no ha llegado todavía dice o sea Dios todavía les estaba dando oportunidad ¿a poco Dios le dio oportunidad a ellos para salvarse? nota lo que dice Josué 2 Josué 2 estamos ahí Josué capítulo 2 aquí está una mujer que vive en Canaan en Jericó llamada Rahab una ramera note el testimonio que ella da de Dios de Jehová y del pueblo de Israel dice ahí en Josué 2 9 al 11 sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros dice versículo 10 pero hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Seón y a Og y a los que habéis destruido oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento ni hombre en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra dice nosotros escuchamos como salieron ustedes de Egipto con el poder de Dios cuánto hace cuántos años fue antes que esto o sea cuántos años había sucedido desde que salieron hasta este punto cuántos 40 años entonces ellos por 40 años habían escuchado que un pueblo salió de Egipto y por 40 años tuvieron la oportunidad de voltearse a Dios de dejar su idolatría y él dice sabemos que el Dios vuestro es Dios arriba en el cielo y abajo usted cree que era la única que sabía eso una mujer ramera una mujer que vivían pecado y quien fue la única que se salvó en esta destrucción solamente ella y su familia los suyos la razón por qué Dios destruyó a estas naciones paganas es porque ellos habían rechazado a Dios usted tiene que entender que cuando uno estos pueblos rechazaron a Dios ya no había solución no había no había de una manera de restablecer la única manera es eliminarlos completamente y eso fue lo que Dios hizo ahora eso no quiere decir que lo debemos hacer hoy hoy Dios ya no lo hace en los tiempos de Israel cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra él no levantó una figura política ni hizo un golpe de estado note lo que dice Santiago 4 1 se lo voy a leer dice de donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es en vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros ahí está diciendo que muchas de las guerras hoy en día surgen a causa de nuestras pasiones nuestro propio pecado que debemos hacer usted y yo acerca de estas cosas bueno la vida nos llama ser pacificadores no debemos buscar pleitos yo estoy orando yo oro personalmente que haya paz en nuestros países note lo que dice 1 Timoteo 2 1 Timoteo 2 1 Timoteo 2 dice versículo 1 exhorto ante todos que se hagan rogativas oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres note lo que dice por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos dice quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Pablo dice que hagamos oración para la gente que está en poder para que vivamos quieta y reposadamente para que no haya guerras para que el evangelio pueda entrar a otros países para que Dios permita que cristianos sean misioneros y entren a otro país y que no haya matanzas y que haya paz esa debe ser nuestra oración no vamos a estar contentos ahora vamos a luchar contra Rusia ahora vamos a ir contra Norte Corea no, eso no debe ser nuestra oración nuestra oración es que vivamos quieta y reposadamente pero si acaso hay una guerra y hay necesidad de defenderse bíblicamente no es homicidio no es asesinato ahora yo no lo recomendaría yo no recomendaría al muchacho que se enlistara al ejército por lo mismo primeramente se está alejando de su familia por mucho tiempo 82% de los matrimonios terminan en divorcio de los que están en el ejército por la separación la soledad y todas las cosas que ven y a veces no es necesario no es necesario estar viviendo un oficio de soldado le estoy diciendo una diferencia cuando hay necesidad y una leva necesitamos soldados necesitamos voluntarios para defender a nuestra nación es diferente a simplemente ir por ir a causa de tantos otros problemas que vienen ahora que también no es asesinato es la defensa propia muchos dicen que debemos como dice el reciclo que te pegan otra mejilla si alguien te pega la mejilla pon otra mejilla ahora no está hablando acerca de defensa propia de tu vida no está diciendo si alguien te apuñaleó a este lado deja que te apuñaleó a este lado verdad que eso no fue lo que dice la biblia vaya conmigo lo que dice éxodo 22 éxodo 22 dice versículo 2 si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere el que lo hirió no será culpado de su muerte si alguien se mete a su casa en la noche y anda abriendo la ventana ya se anda metiendo y usted sale asustado enfurecido tiene un bate tiene un arma y usted lo mata dice la biblia que usted no es culpable ahora tenemos que tener cuidado con esto porque el versículo 3 dice pero si fuere de día eso es diferente el autor de la muerte será reo de homicidio o sea en este caso usted debe advertirle y decirle ya te vi tírate al piso voy a la placa o lárgate de aquí o te voy a arrestar pero ya cuando la persona ya alzó sus manos y usted sabe que está seguro dice es de día dice que usted no debe matarlo en cambio cuando está oscuro en verdad no sabe lo que él tiene o con quien más está tiene que tener mucho cuidado en la biblia no vemos ninguna en ninguna área donde Dios dice que no podemos defendernos note lo que dice también Nehemias 4 Nehemias 4 aquí en este pasaje vemos que Nehemias mandó al pueblo a que se defendiera que defendieran a sus familias y a sus casas en caso de un ataque ellos estaban recibiendo amenaza tras amenaza y ellos estaban listos a luchar pero esta lucha era en defensa propia dice Nehemias 4 versículo 14 y si después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del señor grande y temible y pelear por vosotros hermanos por vuestros hermanos disculpe por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas está diciendo no les tengas miedo es más defiéndete si ellos están trabajando y si estamos nosotros restaurando este muro para restablecer nuestra nación y si vienen a atacarnos no tengan miedo defiéndanse defiendan a sus casas defiendan a sus hijos defiendan a sus mujeres o sea alguien viene a atacar a su esposa varón usted no debe huir usted debe luchar hay algunos que hacen sus bromas van a la calle y bromean y me acuerdo un hombre vestirse de payaso todo loco y era una broma y venía una pareja veniendo bien agarrados de las manos y en cuanto apareció el payaso la abandonó y saltó una barga y la pobre andaba tratando de saltar la abandonó si esa era su novia y era el novio de él y jamás vuelvo a salir con eso el hombre debe defender a su mujer debe defender a sus hijos que no le hagan causen daño que no los ataquen que no les hagan ningún mal es absurdo decir andan golpeando a su esposa y andan haciendo cosas pues la biblia dice que ponga la otra mejilla ponga la otra mejilla no tiene que defender si alguien se mete a su casa defienda su casa defienda su también no sea un loco ahí que por un teléfono le van a quitar su vida no también hay que ser sabio pero si está usted en defender lo que usted pueda su vida defender a su familia defender su casa hágalo defiéndase ahora no estoy pensando que también provoque a la gente algunos que están a favor de armas como que la quieren usar y dejan la puerta abierta un poquito y dedito en el piso a ver si alguien se mete no 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 se trata de eso ese debe ser nuestro último recurso trate de usted de tratar de primero dialogar y si no se puede entonces tiene que defenderse note también lo que dice Esther 8.11 Esther 8.11 Nehemias Esther el siguiente libro dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen ¿qué dice ahí? a la defensa de su vida miren los querían matar los querían destruir y habían mandado un edicto para que los mataran pero después Esther se presentó con el plan que tenía aquel hombre entonces él mandó después que los podían defender entonces ellos estaban ahora a estar a su defensa para que no los mataran entonces es bíblico defenderse es correcto que usted se pueda defender si usted luche para defender su familia y su hogar pero pastor ¿qué dijo Jesucristo? note lo que dijo Jesucristo en Lucas 22 Lucas 22 hay quienes que dicen pero Jesucristo ¿qué no dijo que el que vive por la espada muere por la espada Jesús? ¿qué no dijo eso? ¿por qué cree que Pedro tenía una espada ahí? ¿notó que Pedro tenía una espada? ¿sabía usted que había dos espadas ahí? ¿y Pedro trajo la espada porque Cristo les dijo que trajera la espada? ¿a poco pastor? Lucas 22 dice así y a ellos dijo cuando 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 os envié sin bolsa sin alforja y sin calzado ¿os faltó algo? ellos dijeron nada y les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene espada venda su capa y compre una está diciendo si no tiene espada es tiempo de armarte ¿cómo? el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que se armaran le dijo que se armaran ¿para qué es la espada? ¿ustedes creen que le digo que consideran la espada más para que la cargaran? era para que la usaran note lo que dice la siguiente parte porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los iniguos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento entonces ellos dijeron señor aquí hay dos espadas y él les dijo ¿qué? ¿los tenían cuántas espadas? dos espadas ¿pastor? ¿por qué les digo a Jesucristo que te usaran espadas y después le dijo a Pedro que guardara la espada? ellos si usted ve a Jesucristo lo querían matar pero no era su tiempo entonces si era si había un caso que iban a atacar a Jesucristo antes de que llegara su tiempo sus discípulos tenían que defenderlo pero cuando ya venían a llevárselo Jesucristo ya sabía que no había amenaza y por eso él le dijo a Pedro que guardara la espada y él voluntariamente fue y se lo llevaron sin algún escándalo entonces aún Jesucristo le dio permiso a los discípulos para defenderse para que ellos se defendieran y usted puede defenderse ¿pastor quiere decir que puedo comprar un arma una pistola? en Estados Unidos le da usted el derecho de tener un arma México no tiene derecho para tener arma los mexicanos tienen derecho a tener arma todas las armas de México son ilegal excepto los que tienen los judiciales y las policías mi abuelo tenía que comprar armas aquí en Estados Unidos y llevárselas a México y allá las vendía o allá las tenía él para defenderse vivía en un pueblo y si había problemas alguien se metía a su casa llamar a la policía tenía que esperar tres días entonces ellos tenían que tomar la ley en sus propias manos para defenderse mi abuelo dice que dos veces estuvo involucrado en un tiroteo era en defensa propia yo no estoy en contra que una persona tenga pistolas bíblicamente vemos que Dios no prohíbe que nosotros nos defendamos el problema nunca ha sido las armas las pistolas Inglaterra no tiene pistolas y tiene más crimen Londres que Nueva York y Londres es un país es un estado es una ciudad más pequeña que Nueva York pastor entonces como los matan el hombre no necesita pistola para matar cuando está resuelto para matar busca cualquier cosa busca un cuchillo un desarmador una pipa lo que sea y eso es algo a veces yo entiendo la gente dice hay que desarmar hay que quitar las armas y se ha notado estadísticamente que los ciudades o los pueblos donde tienen más armas hay menos crimen el crimen más grande en Inglaterra es el robo en casa se meten a las casas y roban ¿por qué piensa usted que lo hacen? porque saben que la gente no tiene con qué defenderse ellos lo saben y lo hacen al pleno día a la una de la tarde abren la puerta y empiezan a robar ¿qué estás haciendo acá? las pobres viejitas no pueden hacer nada los hombres no pueden hacer nada porque entraron un grupo de seis varones y no hay ni cómo se defienda en cambio acá hay una ancianita de 70 años que hace retrocarga tiene un hombre entró a violarla por segunda vez aquel hombre abrió la puerta y recibió un balazo enorme grande que lo destrozó completamente era la segunda vez que él volvía a tratar de forzar a aquella mujer la primera vez ella no tenía el arma entonces con hora me voy a armar se armó y se defendió usted no va a encontrar no hay pasaje bíblico que nos enseña que es algo incorrecto pero uno tiene que tener precauciones claro no ser negligente con ella no dejarla ir nada más a la luz del día y quejar que su hijo juegue con ella no, no tenemos que ser sabios con ella pastor ¿usted tiene arma? no, yo no tengo no se preocupe algún día tal vez detendré pero claramente la defensa propia no es asesinato la defensa propia es bíblica hasta la podemos ver ahí ahora ¿cuál es el homicidio prohibido? es el premeditado mira hay más de en el mundo se dice que hay más de 845 mil asesinatos al año ¿y sabe dónde asesinan más? en las Américas nuestros países desde Brasil México El Salvador y Estados Unidos tremenda tremenda matanzas que existen cada día en lo que es el asesinato en lo que es matar y quitar la vida a otro nota lo que dice Romanos 12.9 Romanos 12.9 nos enseña que no nos debemos vengar nosotros mismos la venganza y la Biblia es del Señor ya vimos varios pasajes que Dios condena el homicidio Dios no quiere que seamos asesinos y que matemos pero también Dios no quiere que nos venguemos Romanos 12.19 dice así de esta manera no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor entonces vemos que Dios no quiere que nos venguemos y un día se da cuenta mataron a fulano soltando un familiar suyo alguien dice usted no debe vengarse que el Señor se encargue de ello que el sistema legal vaya haga su proceso y si no le da lo que merece usted no debe vengarse ni tener rencor en su corazón claramente la ira dice que usted debe tener paz que Dios se va a encargar pero aparte del asesinato que existe nosotros creemos que el aborto es asesinato también la mujer lucha por sus derechos y es mi cuerpo pero sabe que la mujer tiene un cuerpo dentro de su cuerpo y ese cuerpo es individual tiene su propio ADN tiene su propio su propias huellas es una identidad y vida completamente diferente Dios le dio la bendición y responsabilidad a la mujer de poder de una manera sobrenatural podemos decir dar luz y después con su mismo cuerpo alimentarlo es tremendo es un milagro de Dios pero las mujeres hoy en día están luchando por sus derechos de su cuerpo y dice es mi cuerpo si yo lo quiero matar es una masa de químicos o de células en tejidos y eso es mentira se dice que más de 55 millones de niños han sido abortados desde el año 1973 hasta el día de hoy esta semana salió resignó un juez de la corte suprema de Estados Unidos y ahora el presidente actual Donald Trump tiene la oportunidad de escoger a otro y ahora la mayoría de la corte suprema van a ser gente que aboga por la vida y todos los que están a favor de aborto están bien asustados porque esto es una gran probabilidad que van a quitar el derecho al aborto en Estados Unidos es tremendo yo jamás pensaba que eso iba a suceder y no lo pude creer mire la gente solamente lo que son la gente pecadora y liberal no van por el sistema del senado y los legisladores para hacer sus leyes no ellos van a la corte suprema por alguna manera la corte suprema aquí en Estados Unidos ha tenido mucho poder y ahora tienen miedo porque no tienen ni los legisladores ni los senadores ni el presidente está a favor de ellos el presidente cada vez está hablando a favor de la vida en el vientre y podemos decir que es una victoria pero que tal de aquellos 55 millones de bebés que ya han sido asesinados se dice que hay más de 3 mil 287 abortos al día en Estados Unidos 137 por hora 2 por minuto usted va ahorita a la pancita de mi esposa y hay alguien adentro ya dándole patadas y se ve la pancita moviéndose así y conforme va el tiempo avanzando se mueve más y se mueve wow se ve alguien está adentro ya tiene un latido de corazón ya tiene sondas cerebrales es vida el aborto aquí hasta permite faltando semanas lo que hacen es que nace el bebé o sea lo inducen que salga todo el cuerpecito y nada más la cabeza está adentro y mientras la cabeza está adentro meten una una jeringa y le inyectan un veneno en su cerebro y decían fue un aborto no estaba vivo porque no salió completamente es absurdo y como pueden estar ahí ver al bebé bien formado con su carita sus ojos su boquita sus manitas y decir que no es vida la biblia dice que el que hiera una mujer que está esperando un bebé o está embarazada y se va a pagar por dos así dice la biblia note lo que dice salmo 139 salmo 139 no se crea esta mentira que es la decisión de la mujer mire si aquí en este país no se nos permite matar a nuestros pobres perros yo no puedo agarrar a mi perro y azotarlo me van a meter preso pero está bien que la mujer mate al bebé en su vientre mire el lugar más peligroso para un bebé es en el vientre de su madre porque la madre puede decir ya no lo quiero la mayoría de las mujeres que tienen sus abortos son mujeres mayores de 30 años que ya tienen dos o tres hijos hay otro hijo imagina mi esposa diga otro pero que tal de aquellas que son abusadas menos del 1% son aquellas mujeres muy mínimo ese número es una excusa un pretexto note lo que dice ahí salmo 139 versículo 13 porque tu me formaste en mis entrañas tu me hiciste en el vientre de mi madre te lavaré porque forminables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de mi tu cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra note lo que dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas ahí vemos que Dios desde el vientre dice que nos conoce dice que hasta tenía un libro y ese libro ahí detallaba los planes que él tenía para aquel bebé antes de que naciera pero a causa de aquella mujer que decía este me es una inconveniencia voy a sacar a esta cosa que está dentro de mí asesinando al pobre bebé en Jeremías 1.5 dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué Dios ama a los bebés que están en el vientre son vida son personas es la potencial de llegar a ser una persona que Dios va a poder usar y por eso tenemos que defender aún a los que no tienen aún en este país hasta derechos propios el aborto es pecado si alguien dice pastor yo aborté a alguien yo no sabía usted tiene que pedirle perdón a Dios y es todo y seguir hacia adelante hay muchas mujeres que han abortado y después de varios años ellas hasta calculan los días cuando hubieran nacido y dicen aquí va a cumplir cinco años y aquí va a cumplir diez años y han pasado el tiempo y dice este año iba a cumplir treinta años y tiene un remordimiento en su corazón que se den cuenta que era vida lo que mataron ahora el aborto ha declinado gloria a Dios por ello ha declinado porque ha habido más gente que ha entendido miren tristemente no por la biblia sino científicamente los científicos hoy están al revés están diciendo que el género uno puede escoger el género y la ciencia dice que está bien pero ignoran la ciencia del recién nacido o del embrión como dice la biblia el aborto es homicidio es asesinato otro asesinato es el suicidio que usted mismo se mate al Dios no le agradece usted ha visto la gente que se suicidó siempre era gente que no andaba bien ahora había hombres buenos que se querían matar Elías se quería matar o se quería morir Jonás también quería morirse pero Dios no les otorgó su petición está bien quieres que te muera no no sino más bien les animó le trató de ayudar en el año 2017 hubo más de 44 mil suicidios en Estados Unidos la mayoría de los suicidios es con pistola se matan ¿por qué será? no sé muchos dicen que es una enfermedad pero usted y yo sabemos bíblicamente que nadie aborrece su propia carne es más allá que ello tiene que ser algo demoníaco tiene que ser un estado muy entenebrecido para quitarte tu propia vida porque aún los los peores de los pueblos los peores no quieren morirse y eso es algo una epidemia que está sucediendo hoy especialmente en nuestra juventud muchos jóvenes están matando están publicando en internet y alguien se burla de ellos y después se suicidan no aguantaron la crítica o que se burlaban y hoy que están bullies y cyber bullies que lo están molestando en el internet y que pusieron una foto y mucha gente se empieza a quitar la vida tienen una autoestima muy baja están pensando ellos mismos piensan mal y muchos de ellos es porque no están contentos de la manera que Dios los hizo tenemos que aprender a agarrarnos de Dios cuando haya tiempos de depresión y tristeza el creyente puede caer en estado de depresión usted vio a Elías usted ve hay otros personajes en la Biblia que si cayeron en tristeza pero uno puede recobrar su ánimo Saúl y su paja de armas se suicidaron a Teofel el consejero de Absalón se suicidó Sansón dijo muera yo con los filisteos se suicidó en Judas después de haber entregado a Jesucristo se arrepintió de haberlo hecho después se colgó y se suicidó a Dios no le gusta que uno se suicide pero pastor que tal eutanasia cuando alguien está muy enfermo tiene dolor en sus huesos que no supera es mejor que ya lo termine todo no ahí en según la de Corintios 12 nos dice que Pablo recibió una guijón en su carne que le causaba mucho dolor y él le pidió a Dios tres veces por ello pero Dios le dijo bástate mi gracia si nosotros algún día enfrentamos un dolor que es continuo crónico tenemos que depender de Dios que nos ayude no somos animales como cuando un animal si usted ve allá en nuestros países mi papá me decía que con un caballo se quebraba la pierna y se mejor lo mataban nosotros no podemos hacer lo mismo leí un artículo hace unos meses donde una pareja de ancianitos vivieron una vida perfecta muy alegre muy feliz ya tenía setenta y pico años antes de que llegaran peores problemas y se mejor se suicidaron para terminarla bien invitaron a todos sus familiares una celebración de despedida y se acostaron en su cama y dije bueno es tiempo de despedirnos no estaban enfermos no tenían dolor crónico simplemente decían pues no queremos llegar a ese punto y la familia ahí les celebró y felices se agarraron de la mano les inyectaron el veneno y durmieron para morir eso no es correcto eso no es bíblico porque el deador de la vida es Dios mismo y Él va a dar vida y Él la va a quitar y dice en mis manos están mis días en tus manos están mis días dice David Él va a decidir cuándo me voy a ir Él debe decidir cuándo nos vamos no yo en la mañana les he hablado de una máquina que están inventando nos causa gracia porque usted va a ir al aeropuerto va a estar la ATM va a estar ahí donde venden sodas y ahí va a estar la máquina para matarse así va a ser y es una máquina donde usted abre hasta parece una cápsula del futuro abre se sienta le cierra pasa su tarjeta yo creo no sé cómo funciona y espera ahí a dormirse a morir mira aún los paganos dicen que es uno cobarde morirse así pero usted ve en la Biblia siempre fue gente cobarde gente inmadura gente que no estaba bien con Dios a Dios no le agrada el homicidio no le agrada disculpe el suicidio pero mira quiero decirle algo terminando con esto en Mateo 15 19 Mateo 15 19 que el homicidio o el asesinato comienza en nuestro corazón Mateo 15 19 dice porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios notamos ahí los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios y las blasfemias del corazón por eso la isla también nos dicen proverbios queremos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida tenemos que cuidar lo que metemos en nuestro corazón observando tanta matanza y mirando tantas películas y andar escuchando y participando de estas cosas nuestro corazón va a ser entenebrecido va a ser después va a tolerar estas cosas va a aceptarlo imagínense la gente allá en México en este año se dice que han muerto más de 7500 en este año asesinados a causa de la guerra contra las drogas y aquí ellos matan a cualquier persona como que si fuera un animal ahí los encuentran tirados sin cabeza colgados desaparecidos les hacen en ácido o sea usted no lo puede creer ¿cómo llegaron a ese estado? todo comienza en el corazón por eso también Jesucristo dijo en Mateo oíste que fue dicho a los antiguos Mateo 5.21 no matarás y cualquiera que matara será culpable de juicio y el versículo 22 Mateo 5.22 dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego ahí está diciendo aún que el homicidio puede comenzar en nuestro corazón si usted se enoja contra su hermano sin causa si usted le causa tiene odio contra otra persona usted ya es un homicida y Juan también lo dice así que si usted no ama a su hermano usted es un homicida así dice la palabra de Dios entonces tenemos que entender que tal vez usted y yo nunca vamos a matar físicamente y entendemos que podemos defendernos pero si usted tiene odio en su corazón Dios ya lo considera un homicida y Dios nos dice ahí en Efesios 4.31 quítense de vosotros toda amargura enoja, ira, gritería y maldecencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús en Efesios 4.26 dice airaos pero no pequéis no se ponga sobre vosotros vuestro enojo ni deis lugar al diablo mire una de las cosas que usted nunca debe tener es enojo en su corazón ni ira contra otra persona ni odio ni le sale el mal a otra persona ni decir ojalá le atropeen ojalá le vaya mal ojalá pierda su trabajo eso no debe estar en su corazón porque según la Biblia si usted odia a su hermano que es un creyente usted ya es un homicida en su corazón pastor yo nunca he matado a nadie pero tiene odio en su corazón pastor yo nunca he hecho nada pero estás matando a tu mamá tal vez no la matas físicamente pero con tanto dolor y preocupación la estás acabando eres un homicida por eso tenemos que guardarnos y cuidarnos en no tener odio ni amargura en nuestro corazón porque no importa si nunca físicamente lo hacemos y usted ya le deseó la muerte en su corazón a la persona y si eres igual eres culpable del mismo juicio así que no matarás no debemos matar pero te acuerden no asesinarás es más bien lo que debemos decir no asesinarás y el asesinato comienza en donde hermanos en el corazón vamos a hacer una oración y el asesinato y el asesinato no asesinarás Gracias.